Bueno, como le anunciaba en el principio del programa, tenemos invitados en esta noche, él es Juan José Bolsán, candidato a concejal en la ciudad de Yapeyú por el Frente Renovador en su lista número 10. Ustedes me van a preguntar por qué tenemos un candidato de Yapeyú, porque justamente este próximo domingo hay elecciones, pero aquí en la ciudad de Paso de los Libres no elegimos intendente ni concejales, pero sí en la ciudad vecina de Yapeyú, de los cuales, bueno, este joven que en su trayectoria de político quiere participar, van a estar participando justamente este próximo domingo en los comicios. Buenas noches, Juanjo, ¿cómo estás? Juanjo, ¿cómo te conocen? Exactamente, buenas noches Juan. En primer lugar, gracias por la invitación, por el espacio. Decime Juanjo, ¿hace cuánto estás en esto de la política? ¿Qué te gusta de la política? Bueno, Juan, nosotros arrancamos en el año 2016 con un grupo de amigos y de gente de distintos partidos políticos y de distintas ideologías proponiendo algo distinto, algo distinto a esa vieja política que conocemos del clientelismo, de los aprietes. Entonces la idea siempre fue hacer algo por Yapeyú. Más allá de que nuestro espacio está integrado por muchos partidos políticos, tenemos muchos ellos, amigos, la idea principal siempre fue trabajar por Yapeyú. Eso es lo que nos diferencia. ¿Tenés ideas como, por ejemplo, qué para mejorar en Yapeyú? ¿Qué hace falta? Bueno, en este caso en particular llevamos solo candidatos a concejales, nuestra lista no lleva candidato a intendente, porque yo para contarte primero mis propuestas tengo que darte una leve introducción a cómo está la situación actual en Yapeyú. Bien, bien. Nosotros en Yapeyú tenemos una situación muy particular donde el Consejo Deliberante no funciona hace más de 10 años. ¿Cómo no funciona? No funciona, Juan, porque hace más de 12 años está integrado por la totalidad de concejales del mismo partido que gobierna. Entonces no hacen sesiones, no legislan. O sea, son del mismo partido, de la misma intendencia. Exactamente. Hablando mal y pronto... ¿No tienen Consejo Deliberante? No tenemos Consejo Deliberante. ¿No tienen un lugar de reuniones todas las semanas? Totalmente. Es meramente una escribanía del Poder Ejecutivo. Si yo quiero presentar un proyecto o tengo una propuesta de los cuales acá han pasado los libres, siempre se lleva al Consejo Deliberante, ¿no? Mesa de entrada, te reciben, los distintos concejales de las distintas partes lo ven, lo debaten, lo estudian, y después se aprueba o no se aprueba. ¿Cómo hago en Yapeyú? Bueno, en Yapeyú vas a poder llevar tu propuesta, te la van a recibir, pero no se la va a tratar porque el Consejo, como te digo, hace más de 10 años no hace sesiones, no hace sesiones públicas, como dice la ley que tiene que hacer. Claro. La gente no sabe qué pasa en el municipio, así que bueno, mi principal propuesta es poner en marcha después de tanto tiempo, después de 10 años, el Consejo Deliberante, activar, empezar a trabajar con el Consejo, como dice la ley que tiene que funcionar el Consejo, ¿no es cierto? O sea, hace 10 años me decís vos que siempre está el mismo partido político, digamos. Exactamente, el mismo partido está hace más tiempo, pero el Consejo Deliberante sin funcionar está hace más de 10 años. ¿Han intentado otros partidos políticos tratar de ingresar en el Consejo, como en tu caso? Sí, sí, siempre hay elecciones, en esta oportunidad logramos armar un frente, si bien nosotros vamos como candidatos, hay muchos partidos detrás de nosotros, siempre hubo, siempre hubo frentes, lamentablemente la oposición, creo yo que la gente nunca entendió la importancia de un concejal opositor. Claro, el trabajo del concejal. Exactamente, alguien que tenga voz propia que no responda al partido que gobierna, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces estamos tratando de llegar a la gente con ese mensaje. Pero no por poner palos en la rueda, porque si las cosas están yendo bien, está bien, como siempre le digo a los concejales aquí de la ciudad. Totalmente. Si tenemos que votar por una cosa de que está yendo bien, la seguimos, votamos a favor. No es por poner palos en la rueda, por poner palos en la rueda. Pero si hay cosas que uno ve que no están del todo bien, digamos, bueno, hay que debatirlo. Exactamente. Aunque sea, propongo debatir algo que no se hace hace mucho tiempo en Chapeyut. No, sí, sí, sí. Y digamos, bueno, esa es una de tus ideas, digamos, ¿no? De que haya un consejo deliberante, que haya debates, que todas sesionen todas las semanas. Exactamente, que sean públicas, que el pueblo vea de qué se está hablando, de qué están trabajando. Pueden participar el pueblo, de hecho. Sí, totalmente, totalmente. O la pueden transmitir como lo están haciendo ahora. Estamos en pandemia, digamos, hoy todo se transmite, digamos. Exactamente. Esa es una de tus ideas. Sí. En Chapeyut tenemos muchas problemáticas. No quiero explayarme mucho, porque sabemos que el tiempo es limitado. Uno de los principales problemas es el tránsito. Chapeyut no es más un pueblo chico, tiene más de 5.000 habitantes. El parque automotor creció un montón. Como en todas las ciudades. Y en Chapeyut no existe una sola norma o ley de tránsito. No hay ningún organismo que se encargue de controlar el tránsito. Claro. Y justamente es por falla de un consejo liberante que hace más de 10 años no se ocupó de legislar, aunque sea, una norma de tránsito. Claro. Claro. Sí, sí. Ya, de hecho, me parece que son poquísimos los pueblos. Hace muy poco que vengo de Alvear también. No tenía, es como lo que decís vos, y hace falta. Hace falta, digamos, ¿no? Principalmente el tránsito, que es tan importante. Totalmente. No podemos esperar a que ocurra algún accidente trágico para tomar conciencia de la importancia de reglamentar una dirección de tránsito, ¿no? ¿Qué otra cosa importante, por ejemplo, hace falta? En Chapeyut tenemos una carta orgánica promulgada en el año 2012, que hasta ahora no se tocó. Fue promulgada en el año 2012 con la idea de que los concejales trabajen en las ordenanzas para ponerla en vigencia. Sí. Y hace casi 10 años y no se sabe nada de la carta orgánica. Si hay ordenanza en vigencia o si entró una nueva ordenanza. Totalmente. Bárbaro. Así que, bueno, nuestra principal propuesta es poner en marcha, poner a que el Consejo cumpla su función de Consejo Deliberante como poder independiente del Ejecutivo. Claro. Como lo es. Como lo es, cuya función principal es controlar precisamente al Ejecutivo para que no ocurran ciertas injusticias y arbitrariedades. Por último, no quiero perder más tiempo. Sí. El caso de la pandemia, ¿no? Algo que ocurrió en muchos lados, pero en Chapeyut lo vivimos de cerca, en carne propia. El atropello a los derechos y a las garantías de la gente con el tema del control de acceso. ¿Como por ejemplo? Llegaba gente de Buenos Aires, por ejemplo, que tenía domicilio en Chapeyut, se le negaba la entrada. ¿Teniendo los hisopados y eso? Exactamente. Con todos los papeles que se exigían en su momento, se la dejaban en la ruta. Sabés que hay 6 kilómetros del acceso hasta el pueblo. Por ejemplo, no había ninguna voz diferente que ayude a esa gente, que defienda ante esas injusticias, ¿viste? Claro. Por eso dejamos... En muchas ocasiones se los aislaba en hoteles afuera. Digamos que, de hecho, creo que hay uno ahí afuera a la entrada. Sí. Que hagan aislamiento y después podían ingresar. No fue el caso. No fue el caso. Ocurrieron, así como esas, ese fue un ejemplo. Así como esas, ocurrieron muchas arbitrariedades, donde la gente no tuvo un lugar donde ir a reclamar, donde ir a quejarse. Por eso también estamos tratando de hacerle entender a la gente que es importante un concejal por ese sentido. Por tener a alguien que les defienda ante las injusticias que ocurren en la sociedad. En la sociedad. Contame, Juanjo, para ir finalizando. Bueno, se vota este domingo, como me decías, ¿en qué escuelas se votan? En el Colegio Maipú, es el único lugar donde votamos, tenemos seis mesas. ¿Cuánto es el padrón de votantes en la ciudad? El padrón actual es de 2.000 habitantes. ¿Contando con la zona rural y todo? 2.000 electores. Sí. El pueblo tiene más de 5.000 habitantes, tenemos 2.000 electores en el padrón. Contando con la zona rural y todos vienen a votar. ¿Cuántas mesas serían? Son seis mesas. Seis mesas. Bien. Bueno, próximo domingo. Tu mensaje a la gente que te está viendo en las cámaras. Bueno, el mensaje es que la gente no tenga miedo a la hora de votar, el voto es secreto, que la gente se anime a darle una voz diferente al pueblo y que, bueno, básicamente no tenga miedo y que vaya a votar en libertad, como siempre decimos. Gente joven, ¿cuál es tu profesión, Juanjo? Juan, yo soy analista programador de sistemas, he recibido acá en Paso de los Libres y trabajo en el sector privado de la informática. Así que, bueno, si estás en el Consejo seguro que lo vas a transmitir. Totalmente. En todas las sesiones. Las sesiones, bueno, los días que lo proponga. Un gusto, Juanjo. Bueno, principalmente que el fin de semana sea un acto de la democracia, que es lo que siempre queremos. Exactamente. Que sea con la total normalidad, que no haya chicanas, que no haya cosas raras, digamos, y que la gente vaya tranquila a votar y que sea una fiesta cívica, digamos. Tal cual, lo que siempre decimos. Bien, gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Vamos a una pequeña pausa, como decíamos, no solo un invitado tenemos esta noche, tenemos más invitados, de los cuales son temas importantes que vienen transcurriendo aquí en la ciudad, pero después de la pausa vamos a ver con quién estamos.